6 de la mañana, 57 minutos y bueno hoy el mundo de la farándula se encuentra de luto ya que oficialmente se ha dado a conocer que ha fallecido la actriz mexicana Christian Bach a sus 59 años una mujer reconocida por su amplia trayectoria, en los últimos años ella ya se había alejado de los medios de comunicación, de actuar y bueno ha dejado un gran legado se da a conocer esta lamentable situación ya que bueno tras haber dejado su vida pública debido precisamente a los problemas de salud que enfrentaba se emite entonces el comunicado indicando que falleció el 26 de febrero a causa de un paro respiratorio así lo dio a conocer la familia y el comunicado del cual le hablo en este momento y que nos enteramos ahora todos mundialmente se emitió durante la madrugada de este día decía literalmente así, por este medio queremos compartir con ustedes una pena muy grande para esta familia Christian Bach murió el 26 de febrero de este año debido a un paro respiratorio también el documento menciona lo siguiente siempre fue su voluntad guardar los asuntos personales y familiares en intimidad absoluta para así poder llevar una vida normal paralela a nuestra profesión y a la exposición mediática derivada de nuestra labor es esta parte pública de nuestra vida la que hoy nos obliga a compartir con todos ustedes esta gran pérdida para la familia la noticia ha consternado no solo a todo el mundo de la farándula sino también a los seguidores de Christian Bach y a toda la familia una familia de artistas, una familia muy talentosa ya que Christian fue una gran actriz y una mujer ejemplar una gran madre y una esposa que llenó la vida de su familia de amor, valentía, coraje y grandes deseos de vivir plenamente siempre resguardando su vida personal de la vida pública así entonces se despide Christian Bach se da a conocer esta lamentable noticia nos dice adiós la actriz argentina quien dejó un gran legado sobre los escenarios Christian Bach, descanse en paz con esta lamentable noticia que se da a conocer durante la madrugada de este primero de marzo nos vamos ahora a una pausa son las 7 de la mañana en punto vamos a regresar en breve porque tenemos más información acá en Noticia